Muy buenas tardes a todos. De antemano les damos gracias por su participación en este espacio y por aceptar nuestra invitación para hablar un tema que a todos nos compete en este momento. La actual situación generada a raíz de la crisis dada por el COVID-19 nos obliga a tomar nuevas decisiones, nuevas alternativas, a mirar las cosas de una manera diferente. Y es por eso que en este espacio queremos compartir contigo varios de los puntos que consideramos importantes en las distintas organizaciones para que podamos salir tranquilamente de esta situación. Me presento, mi nombre es Joana Ochoa, soy gerente de ADCAL, Aliados en Tecnología y Calidad SAS, una firma constituida hace 20 años con la intención de apoyar a las organizaciones en el mejoramiento de la productividad, la rentabilidad y la implementación de diversos sistemas de gestión. Durante estos años hemos participado activamente con algunas entidades como Colombia Productiva, el Banco Interamericano de Desarrollo, que en este momento están bastante interesadas en buscar alternativas y posibilidades para poder apoyar a las organizaciones en lograr superar la crisis, especialmente en poder cuidar el empleo y poder salir avantes de toda esta situación sin llegar a perjudicar de una manera muy fuerte la parte económica. Es innegable que ya todas las organizaciones nos vemos resentidas por la situación económica, pero lo importante es que tengamos claridad que nosotros tenemos que empezar a actuar de manera inmediata. No podemos esperar a que las cosas o la marea nos lleve hacia donde quiera trabajar y llevarnos, sino que somos nosotros los que debemos tomar el rumbo de la organización. Lo que te vamos a compartir el día de hoy básicamente son unos aspectos claves que toda empresa, toda organización debe tener en cuenta para poder asegurar que va a cumplir y va a cumplir todos los puntos importantes dentro de su organización y, por supuesto, tratar de evitar al máximo la pérdida de empleos, la disminución de situaciones económicas o llegar a quiebras dentro de la organización. Nos llegó el momento de actuar y es importante que pensemos con claridad, con tranquilidad y sobre todo que empecemos a planear antes de actuar de manera loca dentro de todos los procesos. Entonces, pues, te invitamos a desarrollar, a compartir con nosotros este espacio. Al finalizar el webinar estaremos respondiendo algunas de las preguntas y algunas que de pronto no alcancemos a responder. De manera posterior, igual estaremos dándole contestación a través de nuestros canales de YouTube o nuestras páginas y redes sociales. Entonces, vamos a darle inicio. Igual, dentro de todo el proceso, imaginamos que se va a seguir sumando gente. Ya tenemos un pool de gente de 30 personas más o menos. 40. 48, perdón. Ya me están aquí actualizando. Igual vamos a iniciar y nuestro webinar quedará grabado y publicado en nuestro canal de YouTube. Ya poco a poco, pues, iremos mirando las distintas herramientas. Efectivamente, este es un tema que a ninguno nos tomó preparados. Obviamente, las crisis, aunque siempre han sido algo recurrente como tal dentro del proceso, no las teníamos contempladas de ninguna manera. ¿Cierto? Esto es algo que lamentablemente ninguna empresa había contemplado dentro de sus procesos, dentro de sus actividades. Pero, pues, es algo que nos tocó vivir en este momento. Y el tema es que no podemos echarnos para atrás. Tenemos que buscar la manera de poder darle camino y darle continuidad a las actividades. Las crisis siempre han existido. Realmente no es algo nuevo. Lo que pasa es que ninguno esperábamos que se nos presentara en este momento. Y quizás ese es uno de los factores más importantes que debemos tener en cuenta. Que nosotros siempre hemos pensado que eso no nos va a pasar. Que eso son cosas que de pronto le pasaron allá. Cuando inició el tema del COVID-19 en China, todos pensamos que de pronto, sí, grave, pobre China, con esa economía, ahorita, ¿qué va a hacer? Todos en cuarentena. Pero realmente ninguno caímos en cuenta en ese momento. Que a cualquiera de nosotros en el mundo entero nos iba a poder pasar. Entonces ha sido algo que nos ha venido tomando por sorpresa en los distintos países. Y que se ha tenido que empezar a actuar de una manera muy ágil y de forma, digamos, improvisada por las distintas empresas y países como tal. ¿Qué queremos hacerte ver? Las crisis realmente nacen, desde las crisis realmente nacen las oportunidades. Nosotros no podemos simplemente esperar, como te decía, que la marea baje. Porque las cosas van a cambiar. Es muy claro que a raíz de toda esta situación que nosotros estamos viviendo a nivel global, nunca vamos a tener la vida que teníamos hace dos o tres meses. Ya en muchas partes se ha hablado, se ha visto el tema. Y realmente esto nos lleva a un cambio de hábito, nos lleva a un cambio de costumbres, a ver las cosas de forma diferente. Y por eso mismo nosotros como organizaciones tenemos que reaccionar frente a ese tipo de actividades y de nueva visión y de nuevo mercado. que actualmente es una incertidumbre bastante grande. Como les comentaba en un inicio, nosotros hacemos parte de la red de Colombia Productiva, de Connect Américas, que es una red empresarial a nivel latinoamericano. Y por supuesto, durante todo este tiempo se ha venido haciendo una serie de charlas, de conferencias, de aspectos como tal, de reuniones que estamos teniendo entre todos para buscar alternativas. Y una cosa ha quedado clara en todas esas reuniones, y es que definitivamente la forma como se venía trabajando el tema de la planeación de las empresas y la economía va a cambiar completamente. En este momento estamos en un proceso de incertidumbre. Y eso implica que en este punto las organizaciones no pueden entrar a hacer un proceso de planeación estratégica a largo plazo como normalmente veníamos acostumbrados. sino que tenemos que tomar decisiones a corto y máximo o mediano plazo, porque no sabemos realmente qué es lo que va a ocurrir. Las expectativas todavía no las tenemos claras, no sabemos exactamente cuáles son los cambios que se van a presentar. Por supuesto, hay ciertos indicios, pero tenemos que estar monitoreando, tenemos que estar haciéndole seguimiento a todo lo que sucede para poder tomar decisiones de forma adecuada. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nosotros como aliados en tecnología y calidad decidimos hacerle frente, y gracias a una invitación específica del Banco Interamericano de Desarrollo, en apoyar a las organizaciones en la toma adecuada de las decisiones para proteger en este momento a los trabajadores, la comunidad, pero ante todo también la continuidad de las empresas. Es claramente visto en este punto que muchísimas organizaciones podrían llegar a tener que cerrar sus puertas si no se toman las decisiones adecuadas. Tenemos que tomar decisiones rápidas con nuestros trabajadores, y siempre existe la duda de cuál es la mejor decisión que podemos llegar a tener con ellos, si mandarlos a vacaciones, si suspender los contratos de trabajo porque ya no tenemos flujo de dinero con los cuales pagar las nóminas, si pedir préstamos o acceder a los distintos beneficios que de pronto las entidades y las demás partes interesadas nos están otorgando en este momento. Y precisamente lo que queremos ver aquí es una serie de análisis, de aspectos, de puntos importantes a evaluar para poder tomar ese tipo de decisiones. Tenemos que explorar y determinar todas las oportunidades que sean necesarios para mitigar las pérdidas que en este momento todos estamos incurriendo. Indiscutiblemente, unas empresas más que otras, pero la gran mayoría, más del 80% de las organizaciones en este punto, de acuerdo a las cifras del BID, se están viendo afectadas en más de un 60% de sus ingresos, lo cual quiere decir que tenemos que empezar a reaccionar porque no podemos dejar caer la economía. Muchos se hablaban en redes de si debemos priorizar el tema de la salud o el tema de la economía. Lógicamente, la salud es ante todo, pero también es cierto lo que muchas personas han venido diciendo y distintos líderes, y es que tampoco podemos negarnos que sin una economía no hay salud, porque si no tienen las personas ingresos, si no tienen trabajo, ¿cómo van a lograr mantenerse? ¿Cómo van a lograr alimentarse? ¿Cómo van a lograr ingresar a todos los servicios de salud que se requieren? Así que hay que buscar ese balance, y eso es lo que tenemos que entrar a mirar acá. Nosotros como empresarios o las personas que tengan que ver con el desarrollo de las organizaciones, pues debemos tener muy en cuenta que tenemos que buscar el balance perfecto, pero siempre pensando en la salud y la protección de nuestros trabajadores y nuestra propia salud y protección para tomar las decisiones que sean necesarias. Esto no va a pasar de un momento a otro, pero tampoco va a ser eterno. Sabemos que cuando se acabe la cuarentena no es que ya todos vamos a volver a nuestra vida normal y ya todo pasó. No. Realmente tenemos que empezar a tomar acciones y decisiones que van a durar bastante tiempo. De pronto hasta diciembre, de pronto hasta el año entrante, dos, tres, cinco años más de impacto de economía. Y para eso tenemos que prepararnos nosotros muy bien en cómo recuperar el control de nuestras organizaciones, redirigir esa vela, redirigir ese barco que estamos trabajando y empezar a recuperar ese control de una manera bastante organizada. Así que nuestro objetivo en esta pequeña charla es darle ciertos tips enfocados en esos tres puntos, en esos tres objetivos. Y esto no va a parar aquí. Realmente lo que nosotros queremos, estamos dispuestos, es apoyar a todas las empresas en el desarrollo de estas actividades. Así que aparte de este webinar, nosotros también iremos haciendo llegar a ustedes herramientas de trabajo que les permitan ayudar a analizar, a estructurar y tomar las decisiones más oportunas por parte de ustedes para conseguir los objetivos propuestos. Bueno, básicamente esto que estamos trabajando el día de hoy y que nos hemos tenido que enfrentar de una forma tan abrupta, está contenido en lo que se llama una gestión de continuidad de negocio. Que no es otra cosa, sino cómo preparar la organización de manera adecuada para que podamos atender los frentes ante una emergencia, ante una situación inesperada, tal cual como lo que estamos viviendo. Esta gestión de continuidad de negocios y sobre los puntos que vamos a trabajar el día de hoy están divididos en tres fases principales. Lo que es el manejo de la emergencia como tal, la respuesta a la emergencia, el manejo de la crisis y la recuperación y la normalización de las actividades de la organización. Estos tres puntos se trabajarán, pero teniendo en cuenta claramente estos pasos generales a desarrollar. En primera instancia nuestra prioridad está, como veníamos hablando anteriormente, en la protección a la salud de los trabajadores y la comunidad en general. Tenemos también que hacer un análisis del negocio, definir los riesgos que tenemos nosotros como organización, amenazas, vulnerabilidad, impacto, cómo me va a afectar la demanda, cómo va a ser ese trabajo bajo estas nuevas circunstancias que muchas de las organizaciones actualmente se encuentran detenidas porque lógicamente no pueden operar debido a los estados de cuarentena. Pero no quiere decir por eso que nos vamos a quedar quietos y que vamos a esperar simplemente a que ya permitan abrir y vamos a continuar. No, porque ya hemos incurrido durante este tiempo en unas pérdidas importantes y es necesario empezar a analizar cómo vamos a recuperar esas pérdidas y, por supuesto, cómo vamos a responder ante ese nuevo mercado que se nos avecina. Una vez hecho el análisis de nuestra organización, tenemos que seleccionar las mejores estrategias, desarrollar un plan y efectuar seguimiento a ese plan puntual que vayamos a ejercer. Aunque son tres fases, no quiere decir que primero tengo que hacer una, luego la siguiente y vamos a ir finalizando. Nosotros tenemos que tener en cuenta un aspecto. La respuesta de emergencias en este momento tiene que ser completamente organizada y tenemos que estar preparados en cualquier momento para atender. ¿Por qué? Nosotros podemos establecer muchas actividades para poder iniciar nuestra operación. Es más, las 34 excepciones que hay en este momento en Colombia para que las personas puedan salir y, obviamente, las organizaciones, algunas de las organizaciones puedan operar, tienen que estar al tanto para responder adecuadamente a las emergencias. ¿Qué va a pasar si nosotros detectamos un caso sospechoso en alguno de nuestros trabajadores? ¿Cómo debemos actuar? ¿De qué manera tenemos que tratar a las otras personas y a los otros trabajadores? Eso tiene mucho que ver con el plan de emergencias como tal. El manejo de crisis, por supuesto, son las decisiones que tenemos que tomar de manera corta, en un espacio de tiempo muy corto, para poder reaccionar de la mejor manera posible, mitigar las pérdidas que vayamos a tener, pero poder darle una respuesta oportuna a las necesidades de nuestros clientes, de nuestros mercados y, por supuesto, de nuestra propia organización, tratando de sostenerle las actividades. Y mientras hacemos esto, en esta época de cuarentena, por ejemplo, tenemos que ir empezando a planear y organizar nuestra recuperación y normalización. Entonces, tenemos que ir tomando decisiones a corto plazo, pero a su vez tenemos que ir mirando a mediano plazo cómo y hacia dónde va el mercado y las situaciones como tal de lo que estamos viviendo todos para poder planear nuestra recuperación y normalización. Básicamente, en este punto de recuperación nos vamos a centrar ahorita porque ya digamos que estos otros dos puntos los hemos visto bastante divulgados en muchas partes de cómo responder ante la emergencia, el manejo de crisis, pero ya vamos a mirar cómo trabajar. Entonces, miremos esa primera parte, la respuesta a la emergencia. Básicamente son las actuaciones de forma inmediata que tenemos que tomar para poder salvaguardar la salud y la protección de nuestros trabajadores y de la comunidad que nos rodea. Frente a eso, ¿qué debemos estar desarrollando las empresas? Todo el tiempo y en todas partes se nos ha venido hablando de las medidas de autocuidado que tenemos que imponer, que tenemos que establecer y desarrollar de manera permanente. Sin embargo, hay una cosa importante y es que no podemos descuidarnos de cada una de las directrices que nos va dando la Organización Mundial de la Salud y nuestros propios gobiernos porque esto es cambiante. Así como nosotros, ellos también apenas están descubriendo cómo es que funciona este virus, qué es lo que pasa. Ya al fin de semana se nos dijo que era obligatorio para todas las personas que van a salir a la calle en servicio de público, de transporte, a supermercados, la utilización del tapabocas. Aspecto que anteriormente se había dicho que solamente era necesario para aquellas personas que tenían alguna afección o que tenían algún problema respiratorio como tal. Entonces, estas medidas de autocuidado debemos nosotros asegurar que estamos permanentemente recolectando e informándonos por fuentes oficiales. Recordemos que en las redes sociales lamentablemente hay mucha información que no es cierta, cosas que la gente va empezando a crear, a desarrollar. Y nosotros como empresarios o responsables de sistemas de gestión dentro de una organización no podemos dejarnos llevar de ese tipo de información. siempre tenemos que partir de las puentes oficiales, la Organización Mundial de la Salud, las entidades del gobierno, las secretarías de salud, Ministerio de Salud, siempre pensando en lo oficial para poder divulgárselos a nuestros trabajadores. Este es un primer aspecto importantísimo que no podemos descuidar en las empresas. Y aquí también vimos, de acuerdo a la revisión que estamos haciendo, que de pronto en nuestros programas de seguridad y salud en el trabajo, en nuestros sistemas, tampoco estábamos tan preparados para poder responder hasta ante este tipo de circunstancias. Al comienzo nos quedamos muchos como pasmados, mucha gente no reaccionó y como que se esperaba a ver qué iba pasando. En este momento, la función y la participación activa de los responsables de sistemas de seguridad y salud en el trabajo es vital. Son ellos los llamados a estar muy pendientes de esas medidas de autocuidado, estarlas divulgando, estarles enseñando a las distintas personas. Es claro que no es simplemente decirle a la persona ¡Ay, utilice el tapabocas! No, tenemos que informarle cómo debe utilizarse adecuadamente el tapabocas porque muchas personas no lo saben manejar. También debemos hacer un proceso de seguimiento a la salud de nuestros trabajadores. El hecho de que el COVID como tal no es considerado una enfermedad laboral sí no nos implica que nosotros como empleadores o nuestras empresas como tal no estén pendientes del seguimiento de la salud de sus trabajadores por muchos factores. En primera instancia porque obviamente es nuestra gente, es nuestra comunidad y tenemos que estar pendientes de su estado de salud. El segundo punto porque también para la continuidad del negocio nosotros tenemos que ir pensando en cómo vamos a actuar en un momento determinado que de pronto alguna de esas personas no pueda estar dentro de nuestras empresas. No necesariamente porque llegue a contaminar o porque llegue a estar contagiado por el tema del COVID sino porque las circunstancias que se están presentando por esta situación no permiten que la persona vaya a laborar. También dentro de este fin de semana vimos que hay unas recomendaciones muy importantes para que todas las personas que tengan preexistencia de algunos tipos de enfermedad tales como diabetes o presión arterial alta y demás tengan mantener su estado de cuarentena. Entonces, ¿qué debemos contemplar nosotros como empresarios? Que por más de que de pronto el gobierno decrete la finalización obligatoria de la cuarentena tenemos que estar haciéndole un seguimiento permanente al estado de salud de nuestros trabajadores para saber cómo vamos a elaborar con ellos porque si son personas con alta vulnerabilidad tenemos que minimizar su posibilidad de contagio a través del contacto entre las personas por eso es la importancia del aislamiento. Este seguimiento de salud de los trabajadores pues ahí es donde podemos nosotros apoyarnos en los brigadistas por ejemplo en nuestro plan de emergencias uno de los aspectos que podría de los grupos perdón que podrían adoptar este tipo de responsabilidad podría ser los brigadistas de primeros auxilios porque tienen mucho que ver con el tema de salud o podérselo delegar de pronto a una persona de gestión humana o incluso del mismo COPAS lo importante es empezar y asegurar que efectivamente estamos haciendo el seguimiento a la salud. Hay unos lineamientos establecidos por parte del Ministerio de Salud que deben cumplir las empresas que están en este momento en operación tales como los supermercados las empresas de transporte que debemos hacerle seguimiento precisamente para evaluar el seguimiento a la salud que tienen los trabajadores de la organización adicional a eso tenemos que pensar en los ajustes de infraestructura por supuesto en este momento los ajustes a la infraestructura lo han tenido que tomar en primera instancia las empresas que están operando pero si tú haces parte de una organización que actualmente no está operando por la cuarentena debemos tener que empezar en este momento analizar cómo voy a ajustar mi infraestructura para que en el momento en que yo ya pueda iniciar mis actividades asegure que puedo tener esos protocolos de distanciamiento entre mis trabajadores de mínimo un metro o metro y medio para evitar contactos y obviamente una posibilidad de contagio eso implica que tenemos que revisar nuestras plantas que tenemos que entrar a revisar nuestros recorridos dentro de la empresa hay distintas alternativas poder entrar a evaluar de pronto el uso de las escaleras como sería el uso de los pasillos el tema como tal de la ubicación de la maquinaria entonces todo esto son actividades que nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo los responsables de este sistema deben apoyarnos y entrar a analizar para poder iniciar labores y es algo que si bien hace parte de la respuesta de la emergencia tenemos que ir planeando también porque sabemos que una vez finalice la cuarentena vamos a tener que seguir contando con este tipo de protocolos el tema del ajuste de los procesos y las tareas vitales pues es muy claro que nuestra operación normal cambió y en este momento tenemos que centrarnos en lo importante y en lo vital ¿qué es eso importante y vital? en primera instancia todo lo que tengamos nosotros de compromisos contractuales con nuestros clientes y cómo sostener la organización en este momento nos toca evaluar cuáles son esas primeras actividades organizarlas plantearlas y luego sí entrar a mirar qué de lo tradicional lo normal podemos seguir operando pero es supremamente clave que empecemos a analizar cómo debemos cambiar nuestros procesos y cómo ajustarlos dentro de estos ajustes pues por supuesto está el tema del trabajo en casa que nos implica necesariamente unos cambios de la forma de operación porque es muy distinto estar en la oficina reunidos donde de pronto teníamos unas reuniones semanales o mensuales para hacer planeación y ahorita cada uno en su casa pues tenemos que buscar otras alternativas es viable el tema es que tenemos que empezar a analizar cómo lo podemos hacer y de qué manera trabajar el mismo cambio de la infraestructura pues necesariamente en muchas oportunidades nos puede llegar a hacer cambios a generar cambios en los ajustes de los procesos y es aquí donde vemos cómo el sistema de seguridad y salud en el trabajo de nuestra organización tiene que empezarse a integrar con los procesos de planeación y con los procesos de calidad los procesos desarrollados como tal por la organización para que se hablen adecuadamente y se cumplan tanto los parámetros de calidad de la producción que la empresa tiene que desarrollar cuando pueda empezar a operar o los que están operando en este momento y obviamente la protección del trabajador el tema de los ajustes de horario el trabajo en casa entrar a analizar quiénes sí pueden trabajar en casa qué herramientas verdaderamente necesitan de pronto en este momento hay mucha gente que aunque sus trabajos permitirían poder realizar un trabajo en casa las herramientas y la disposición de la información de la organización no le permite hacer las actividades en este momento quizá porque no de forma la empresa no tiene herramientas para poder compartir la información para poder consultarla entonces tenemos que empezar a buscar esos mecanismos que nos lleven a poder organizar esas actividades y por supuesto un ítem fundamental es el tema de la comunicación así que aquí todos los aspectos todas las responsabilidades nosotros también en la parte de los planes de emergencia usualmente asignamos a una persona o a una brigada para realizar las comunicaciones es vital que la activemos en este momento ¿por qué? porque es que ese grupo son los responsables de asegurar que la comunicación que se esté difundiendo sea veraz oportuna y eficaz como hablábamos anteriormente existen muchas informaciones muchos datos en redes sociales y demás que nos dicen puros cuentos por decirlo de alguna manera se crean muchas teorías no ciertas y pues quien debe canalizar esa información y decidir que si se va a comunicar y que no pues lo ideal es que sea un grupo o una persona debidamente asignada para esta actividad entonces este tema de las emergencias no es solamente por parte del dueño de la empresa del representante no aquí tenemos que empezar a trabajar en silencio a todos los funcionarios de la organización y buscar la manera de implementar este sistema de gestión de manera adecuada una vez hayamos completado y teniendo cubiertos este tema de la respuesta a la emergencia tenemos que pasar a tomar la medida y las decisiones a corto plazo en el manejo de la crisis y aquí es donde viene quizá la parte más importante que nosotros tenemos que empezar a desarrollar y es en pensar y evaluar alternativas en este punto tenemos que empezar a mirar cómo vamos a lograr mantener en algo de operatividad las organizaciones durante este tiempo de cuarentena y posterior a la salida de ello tenemos que empezar a mirar cuáles son las incidencias que se nos van a presentar cómo podemos atacarlas de qué manera podemos actuar y empezar a tomar decisiones de forma oportuna para muchos en este momento la parte más crítica es qué voy a hacer con los contratos de trabajo cuando uno empieza a mirar de pronto las redes sociales enfocadas en las personas o en los empresarios en los responsables dueños de negocios pues obviamente uno se afana y dice Dios mío ¿de dónde voy a sacar el dinero para continuar pagando la nómina? y a veces empezamos a tomar decisiones sin hacer un análisis adecuado y resulta que las decisiones que podamos llegar a tomar en este punto nos pueden salir mucho más costosas de lo que habíamos pensado hay distintas alternativas de qué hacer con los contratos de trabajo a través del ministerio de trabajo pues se han venido notificando algunos aspectos la normatividad anterior ya nos decía ciertos puntos está el tema de vacaciones está el tema en un momento si definitivamente no podemos cumplir con todas las obligaciones laborales el tema de la suspensión de los contratos está la posibilidad de trabajar horarios y remuneración flexible que se pueda llegar a acuerdos con los trabajadores pero un aspecto importante en esto es que tenemos que analizar cuáles son los reales costos que cada una de estas decisiones que podamos llegar a tomar nos puede llevar dentro de la empresa ¿a qué voy con eso? si nosotros decidimos de pronto suspender el contrato de trabajo muchas personas no se han puesto a analizar cuáles son los costos que tiene la organización frente a esto no se trata simplemente de dejarle pagar al trabajador resulta que la empresa por ejemplo sigue siendo responsable del pago de seguridad social sigue con algunas responsabilidades como tal que dentro del material que queremos compartir con ustedes el día de mañana para las personas que estén interesadas a través del correo electrónico les estaremos enviando unos cuadros donde se hacen unos distintos análisis de los costos en los que tiene que incurrir una empresa acorde con el tipo de decisión que tome si suspende el contrato si de pronto puede llegar a entrar a manejar una remuneración flexible previamente acordada con la persona qué pasa con una licencia no remunerada para poder entrar a analizar y definir si llegáramos a un extremo el tema del despido del trabajador que obviamente se trata de un despido sin justa causa lo cual generaría necesariamente una indemnización por dicho motivo entonces esto nos hace ver que la decisión que se vaya a tomar con el talento humano no es algo a la ligera tiene que ser muy bien pensado y muy bien analizado muchas empresas están tomando la opción del manejo de vacaciones anticipadas es un aspecto importante pero tiene que tener en cuenta por ejemplo que si el día de mañana la persona se retira o se desvincula por cualquier otro motivo legalmente por lo menos hasta este punto porque pues no sabemos qué nueva normatividad de pronto puede llegar a salir por parte del gobierno pero hasta este punto esas vacaciones que se le dieron como vacaciones anticipadas no son descontables de la liquidación así que la invitación aquí es hay opciones analicémoslas pensémoslas no tomemos decisiones a priori sino empecemos a determinar qué es lo que más nos conviene y para tomar esa decisión de qué más nos conviene con el talento humano lo primero que te invitamos a hacer es hacer una revisión de los proyectos que actualmente tienes en curso de los clientes de los compromisos adquiridos para poder determinar cómo se podría entrar a operar en este punto la creatividad es clara y ya lo hemos venido viendo que algunas personas han empezado a trabajar cosas que aparentemente no se podían hacer sino de manera física pero se pueden empezar a buscar la manera de hacer de forma virtual un caso por ejemplo específico que estuvimos trabajando con una empresa dedicada a la parte de pinturas está relacionada que bueno lógicamente yo vendo pinturas yo vendo todos los materiales todos los productos como tal para poder hacer el arreglo de fachadas y demás que podemos hacer en este punto una actividad que se está desarrollando en este momento es hacer unos cursos virtuales unos puntos con paso a paso de enseñarle a las personas cómo pueden hacer su actividad de pintura en la casa aprovechando este tiempo de cuarentena que muchas personas no tienen muchas actividades que realizar y se les envía a domicilio todos los materiales requeridos para poder hacer la actividad entonces tenemos que empezar a buscar alternativas pero lo primero es qué compromisos tenemos qué pasa con esas situaciones ya ahorita vamos a tocar algunos puntos de qué aspectos deberíamos contemplar cuando hacemos esta revisión de los proyectos en curso y de los compromisos adquiridos porque a partir de ese punto podemos determinar cuáles son los procesos críticos para poder continuar nuestra operación cuáles son los cargos críticos y de qué manera los podemos entrar a revisar y definir una planeación qué sucede aquí si yo veo que tengo tres, cuatro personas críticas dentro de mi organización en este momento tengo que determinar cómo voy a poder trabajar con ellos de qué manera podemos empezar continuar desarrollando nuestras actividades pero un aspecto también muy importante qué pasaría si el día de mañana esas personas tienen que ausentarse en la organización porque lamentablemente adquirieron el virus o como mencionaba anteriormente no pueden desplazarse a la empresa porque son personas que en un momento determinado pueden ser mucho más vulnerables que los demás y por supuesto tenemos que cuidar mucho más y son personas que deben trabajar en la empresa entonces aquí tenemos que identificar oportunamente esas partes críticas esas personas críticas y entrar a hacer unos procesos de formación digámoslo así de backup de la persona de manera rápida para que otra persona pueda llegar a suplirla en un momento determinado que podamos necesitar por supuesto todo esto genera la necesidad de recursos y aquí es algo importantísimo que tenemos que acostumbrarnos todos trabajar sobre presupuestos de pronto aquí en Colombia nosotros tenemos mucho la costumbre de ir reaccionando y son pocas las empresas que manejan un presupuesto como tal pues este es el momento donde ese aspecto tiene que ser vital y controlable a la medida en cada punto en cada momento porque definitivamente la forma como vayamos a destinar los recursos que tenemos que son más limitados que nunca es supremamente claro para que nosotros podamos entrar a definir si verdaderamente podemos realizar una actividad o la otra y nuevamente hablamos del tema de la comunicación todas las decisiones que se tomen por este lado deben ser muy bien manejadas cada acuerdo que nosotros vayamos a realizar con nuestros trabajadores tenemos que asegurar que le hacemos entender y le hacemos ver a nuestros trabajadores que aquí no se trata de una competencia de que yo le quito usted me da no acá tenemos que empezar a trabajar solidariamente como entre las dos partes podemos llegar a un acuerdo que le permita seguir obteniendo ingresos al trabajador y que por supuesto para la organización tampoco sea un punto de quiebre dentro de estas actividades bueno como les decía el primer factor importante en este manejo de crisis realmente es la revisión de los proyectos en curso y los compromisos adquiridos aquí es muy importante empezar a hacer un análisis muy juicioso de lo que puede haberle pasado a nuestros clientes o lo que les podrá entrar a pasar a sus proyectos tenemos que empezar a analizar temas tales como de qué manera esta situación va a impactar a los clientes entonces tenemos que pensar si nuestro cliente es una universidad es un colegio bueno ahorita están trabajando aparentemente de forma virtual no todos lo están pudiendo hacer de manera adecuada qué va a pasar el próximo semestre será que ellos van a poder tener la capacidad de entrar a reconstruir todo y de poder adelantar todas las actividades que han desarrollado en este punto sabemos que uno de los factores principales que el gobierno nos ha dicho es los estudiantes son los que van a permanecer más tiempo fuera de circulación por decirlo de alguna forma entonces qué va a pasar con esos colegios con esas universidades cuántas personas de pronto económicamente ya no les será viable poder pagar su semestre el próximo semestre en una universidad entonces así yo no sé propiamente mi negocio tanto un colegio como una universidad pero si yo le vendo a un tipo de entidad de este estilo pues yo tengo que estar preparada de qué situación puede llegar a tener él frente a eso porque me va a afectar de manera directa o indirecta la relación comercial que yo pueda llegar a tener con mi cliente tenemos que entrar a analizar los riesgos que tengo con cada uno de los compromisos con los clientes será que aún con la situación actual el cliente va a seguir requiriendo nuestros productos o servicios o será que de pronto sí lo requieren pero es importante entrar a hacerle una serie de modificaciones de cambios de ajustes para que efectivamente pueda brindarle una mejor solución al cliente el manejo de los costos será que una de las cosas que normalmente ocurre con este tipo de situaciones y como empresa uno tiene que entrar a mirar financieramente es que los pagos recurrentes mes a mes pues tiene uno que tratarlos de eliminar ¿por qué? porque es que la situación es incierta entonces no sabemos si el pago lo que yo tengo que hacer este mes en otro mes voy a poder entrarlo a realizar es mejor buscar alternativas que le permitan al cliente ir haciendo pagos pausados pero que efectivamente el cliente pague lo que está recibiendo y evitar en este momento los pagos recurrentes ya cuando la situación se normalice pues seguramente podremos entrar a trabajar nuevamente esos pagos recurrentes pero en este punto la gente evita y es con mucho análisis realmente hacer esos pagos comprometerme yo con pagos fijos mensuales de un millón de un millón y medio necesitamos empezar a tener un control más a corto plazo así que es importante entrar a revisar qué compromisos tengo yo con mi cliente y cómo podría entrar a manejar esa paga tenemos que ver si aunque el cliente puede continuar con la requisición del producto o servicio será que su situación financiera su situación económica no nos va a afectar a nosotros el pago de ese producto o ese servicio que nosotros estamos evaluando por eso hablamos aquí de análisis de riesgos ahí tenemos que entrar a analizar qué tipo de cliente estamos trabajando a ver si nos por decirlo así nos arriesgamos o mejor de manera sana cambiamos nuestro contrato para protegernos mutuamente y poder tener obviamente un flujo de dinero adecuado y obviamente es vital poder entrar a analizar qué pólizas o qué parámetros legales podemos nosotros tener haber adquirido con nuestros clientes pues para ver qué tipo de afectación puede llegar a tener y por supuesto llegar a los acuerdos necesarios para que convengan las dos partes eso es supremamente esencial de acuerdo a eso entonces tenemos nosotros que entrar a mirar bueno ya sabemos cuáles son nuestros compromisos cuáles son los riesgos con quiénes íbamos a continuar trabajando y quizá cómo lo vamos a entrar a hacer pero ahora viene otro aspecto importantísimo relacionado con lo que hablábamos de la parte de manejo de emergencias y es qué cambios requeridos por la situación actual tenemos que tener en cuenta dentro de nuestro proceso entonces tenemos que involucrar todos los aspectos frente a las medidas de prevención que se deben adoptar entonces vemos por ejemplo cómo el tema de los supermercados se han tenido que adaptar y obviamente disponer de recursos adicionales que anteriormente no se tenían contemplados como el manejo como tal del gel antibacterial para los clientes que estén ingresando a la organización el control del acceso al local al almacén entonces obviamente se necesita más personal para que esté controlando ese acceso para las personas y que las personas también por fuera estén respetando los límites de separación entre ellos de mínimo un metro entonces hay que adecuar en muchos casos como hablábamos el tema de la infraestructura también cómo podemos adecuarlo para que no se nos genere acumulación de personas en ningún punto ¿cierto? y obviamente todos esos cambios pues tenemos que empezar a mirar cómo nos van a afectar en cada uno de los productos servicios o el desarrollo de nuestra labor que vayamos a efectuar seguramente habrán cambios en el proceso de operaciones las compras que obviamente no estamos en un proceso de abastecimiento común y normal así que seguramente tendremos que entrar a analizar cómo vamos a acceder a esas materias primas a los insumos cómo están los proveedores frente a ese punto para poder entrar a responder a la situación de los proyectos que estamos trabajando y obviamente la necesidad de revisar los contratos y acuerdos que se estén desarrollando y aquí vuelve a ser como les decía importantísimo el tema de las amenazas la vulnerabilidad y el impacto frente a este tema hay unas responsabilidades que nosotros estamos adoptando y que tenemos que asumir en este punto muy importantes frente al tema de la control y la prevención del contagio como tal frente al COVID esto es algo que ninguno de nosotros podemos evitar y tenemos que estar pendientes de cómo vamos a evitar al máximo que esto se presente y eso está se logra pues a través del cumplimiento de todos los protocolos las empresas son responsables directamente de la protección y el desarrollo como tal de estos de estos parámetros de cuidado y como ya lo vimos también en algunas circunstancias de no cumplirlos podríamos llegar a unos procesos incluso de sellamientos de nuestra organización así que esto es algo que le tenemos que prestar atención y en primera instancia vuelvo y insisto por nuestra propia protección y la protección de la gente que nos rodea así que dentro de todo este contexto que es totalmente atípico es supremamente clave que empecemos a hacer un análisis de las amenazas que tenemos de lo vulnerables que podemos ser que tantos costos se nos van a aumentar con esta implementación de las prevención de las medidas de protección y de prevención que tenemos que entrar a mirar cómo va a ser la disminución de nuestros ingresos por eso la importancia de empezar a trabajar un presupuesto adecuado basado en eso qué necesidades de financiamiento podríamos llegar a necesitar para poder cubrir todos estos factores y este tiempo en que no vamos a recibir los mismos ingresos esta proyección en primera instancia es vital que se haga aproximadamente entre 3 y 4 meses para poder entrar a evaluar qué es lo que puede pasar y aquí empieza a jugar un papel importante el manejo de escenarios nosotros tenemos distintas alternativas no sabemos realmente qué puede llegar a suceder puede ser que en este punto nos continúen ampliando la cuarentena por ejemplo no sé al 30 de abril y que a partir del 30 de abril empiece a tenerse un poco de flexibilidad y quizá aumentar las excepciones de las personas o entidades que pueden entrar a operar o haya una apertura de forma controlada ese es uno de los escenarios otro escenario puede ser que nos alarguen la cuarentena no hasta el 30 de abril sino hasta el 30 de mayo o hasta junio u otra alternativa otra situación puede ser que efectivamente ahorita el 13 de abril en el caso colombiano se decida acabar la cuarentena nosotros tenemos que preparar nuestros presupuestos acorde con los escenarios porque no podemos permitir que nos coja de improvisto sino tenemos que saber cómo vamos a actuar en cada uno de los momentos clave vital que tengamos en cuenta que las medidas de prevención cada vez en vez de eliminarse en cuanto a todas las protecciones del tapabocas del gel y demás seguramente se van a incentivar mucho más entonces tenemos que mirar esos escenarios que puede llegar a pasar las implicaciones jurídicas que podríamos llegar a enfrentar cuando tenemos un contrato firmado claro en este punto obviamente se han tomado muchas medidas de excepción de plazos de tiempos pero de todas maneras tenemos que entrar a analizar si vamos a poder responder o no responder ante esos aspectos ya jurídicos ya contratos firmados y demás y qué implicaciones tendría en no responder cómo nos afectaría en costos en tiempo en imagen sobre todo también de la organización porque ustedes saben que la reputación de una empresa es vital para lograr su desarrollo entonces tenemos que entrar a analizar todos esos factores para ver cómo vamos a actuar qué posibilidad hay las posibilidades de innovación y es donde más énfasis queremos hacer si bien es cierto la situación es dura es compleja no lo vamos a negar también puede ser un proceso de descubrimiento de tantas oportunidades que nosotros antes no habíamos visto es importante entrar a evaluar cómo podemos cambiar el curso de las actividades que estamos realizando por ejemplo el día de ayer una empresa del sector turístico que maneja básicamente la parte de hoteles pequeños y de Airbnb hablábamos con ellos y decían bueno en este momento que no hay forma de operar que obviamente es uno de los sectores más críticos en este punto qué se puede hacer uno de los factores que se ha venido analizando con el mismo Banco Interamericano con Colombia Productiva es que el tema de que las empresas empiecen a operar seguramente va a ser pues bajo unas medidas muy controladas nos vamos a ver en la necesidad de pronto muchas empresas de buscar alternativas por ejemplo tales como establecer rutas de transporte a través de empresas del sector de transporte de personas perdón transporte especial por ejemplo que nos permita evitar que nuestros trabajadores tengan tanto contacto con más personas en el servicio público que se genere acumulación esa puede ser una alternativa que tenemos que entrar a analizar bajo el tema de costos porque obviamente ya en ese caso no sería necesario pagarle el auxilio de transporte de los trabajadores porque ya nosotros le estaríamos suministrando entonces son los convenios que se puede llegar a hacer pero hablábamos también de que muchas empresas para poder operar porque ya lo hemos visto con algunas empresas del sector alimentos por ejemplo que tienen que continuar trabajando se veía que también teníamos que minimizar en un futuro ya cuando las otras empresas empiecen a trabajar tenemos que minimizar el desplazamiento de los trabajadores entonces ¿qué tal si pensáramos nosotros empezar a organizar una forma de trabajo al estilo de cómo funcionan las empresas en el sector hidrocarburos en los proyectos en los campamentos con un trabajo de pronto de 5 días 7 días y 3, 4 o 5 días más de descanso en su casa y para eso y para evitar desplazamientos no es algo realmente fuera y traído de los cabellos de pronto en otras circunstancias sí pero en este punto no pensar en que de pronto esas entidades del sector turístico alquilaran sus hoteles pequeños o los procesos o los apartamentos y casas y demás que se alquilen a través de plataformas como Airbnb a las organizaciones para que las personas pudieran estar durante el tiempo de trabajo quedarse ahí poder contar con todos los elementos de protección su gel su baño y demás y no ir todos los días en tránsito en transporte como tal que se van a exponer más y obviamente van a exponer más a la familia entonces podría estar una semana en una entidad como estas alquilarse y la semana siguiente estar en su casa se evitaría tanto transporte y se evitaría de pronto de alguna manera esas aglomeraciones el tema es buscar alternativas y ahí es donde más tenemos que sentarnos a pensar qué posibilidades y qué cambios y qué nuevas necesidades están surgiendo a partir de este desarrollo y por supuesto entrar a tomar las medidas especiales a nivel financiero tenemos que estar haciendo un monitoreo constante permanente de todas las actividades que se están desempeñando de todas las decisiones de todos los decretos todas las cosas que las distintas entidades están generando en pro de buscar mitigar esta situación tan importante que se está dando aquí en el caso de nosotros de Aliados en Tecnología y Calidad contamos con un aliado que se llama Economía Aplicada quienes están permanentemente haciendo monitoreos e informándonos sobre todas las necesidades y los temas que se van surgiendo y adicional a que también tenemos una persona a nivel interno que está constantemente evaluando esos cambios buscando la manera de poder tomar decisiones acertadas para nosotros y para obviamente para nuestros clientes también a quienes queremos apoyar en este tipo de análisis y de seguimientos cuando tengamos nosotros claro esa parte de los proyectos ahí tenemos que entrar a pensar en el talento humano yo sé muchas personas y empresas ya me lo han dicho bueno pero es que mientras yo hago esos análisis ¿qué hago con la gente? yo necesito tomar decisiones porque si no la nómina me puede seguir a estar avanzando y obviamente los costos aquí lo importante es poder de pronto llegar a tomar decisiones tales como bueno si necesito el tiempo para planear que no puede ser mucho tenemos que tomar la acción rápidamente pues utilicemos y vemos unos días de vacaciones precisamente para tomarnos nosotros la tranquilidad y tomar las decisiones y pues vamos mitigando el tema pero no tomar decisiones tan adelantados y tan del momento porque podemos equivocarnos tenemos que entrarnos a preguntar nosotros en qué podemos aprovechar este tiempo a la gente a las personas seguramente hay muchos temas de pronto de proyectos nuevos de inversiones o lo que pensemos en este punto que podemos entrar a realizar una vez hayamos hecho el análisis de todo el proceso de nuestra empresa para poder determinar cómo puedo aprovechar a las personas durante este tiempo si es que no pueden realizar su trabajo normal para que puedan seguir aportando valor pero obviamente pues disminuir como tal los costos de una actividad pues ociosa que no pudiéramos entrar a cubrir tenemos que analizar qué pasaría con la gente si sale a vacaciones será que yo después del tiempo de acuerdo a las proyecciones y a los escenarios que estoy haciendo voy a poder entrar a trabajar a toda marcha y voy a poder utilizar a toda mi planta de personal o que puede pasar con esas personas que ya no van a tener derecho a vacaciones si la persona renuncia y nos debe a vacaciones anticipadas ¿qué voy a hacer? lo que yo les comentaba tenemos que contemplar que bajo la legislación actual hasta el momento por lo menos si yo doy vacaciones anticipadas esas vacaciones no se las voy a poder descontar de la liquidación de su trabajo ¿qué trabajo podría adelantarse o realizar que me ahorre tiempo o costos posteriores? aquí el tema es también entrar a jugar un poco con los planes de acción entrar a evaluar hasta dónde puedo yo socialmente como responsabilidad social de la organización buscar los recursos necesarios para poder aportar y apoyar a los trabajadores el tipo de caja que tengo las posibilidades de financiamiento antes de tomar decisiones tengo que analizar cuántos son los costos de desvinculación indemnizaciones pagos de seguridad social cuánto nos puede costar la imagen en el mercado que es vital para las organizaciones poder continuar y una vez empiece a operar cuánto me costaría nuevamente la vinculación aquí es muy importante que entremos a analizar cuántos costos se generan en un proceso de selección de contratación de inducción de la curva de aprendizaje que se genera por parte del recurso y obviamente que nos puede llevar a fallas y errores mientras se va generando esa curva de aprendizaje entonces son aspectos que tenemos que entrar a evaluar y estudiar de manera rápida pero concienzuda como tal listo bueno una vez hemos pasado ese tema del manejo de la crisis hemos logrado tomar las mejores decisiones posibles también dentro de este momento es supremamente importante que empecemos a analizar cómo vamos a recuperarnos y a normalizar nuestra operación normalizar es un decir porque ya hemos hablado que definitivamente las cosas normales no van a volver a ser o sea lo que conocíamos hace dos o tres meses no va a volver a pasar pero puede ser mejor si nosotros somos muy eficientes en este punto para poder analizar y tomar las decisiones determinar las estrategias que vamos a tomar para superar la crisis mitigar los impactos generados y adecuar el camino hacia la normalización de las actividades entonces aquí nuevamente hablamos de la definición el análisis de los impactos en todas nuestras partes interesadas la evaluación y el monitoreo constante en la evaluación de medidas excepcionales de esas partes interesadas el análisis de las amenazas riesgos y vulnerabilidades la toma de decisiones estratégicas la proyección financiera y el ajuste a los procesos entonces si miramos esta parte de impacto como hablábamos ya anteriormente vital analizar qué va a pasar con nuestros clientes cómo va a ser su tratar de hacer unas proyecciones y una comunicación muy abierta con ellos también enterarnos saber realmente cuáles son sus proyecciones sus preocupaciones hasta dónde van a recuperarse si están en camino de recuperación si están haciendo algo por recuperarse o simplemente están quedándose quietos esperando ver qué sucede entonces es vital esa parte si nuestros clientes son personas naturales tenemos que contemplar claramente que también va a presentarse una serie de cambios de hábito que ya más adelante también vamos a mirar ya las cosas no van a ser normales en este momento la gente sabe que tienen que evitar las aglomeraciones está prefiriendo la parte virtual porque no hay otra opción prácticamente entonces sus costumbres el hecho de que las personas estén ya mucho más involucradas con la parte de tecnología va a eliminar muchas barreras que anteriormente se tenían sobre aquí en Colombia especialmente así como en otros países latinoamericanos sobre la resistencia a hacer operaciones vía internet o porque no conozco o porque me da miedo eso ya se va a ir rompiendo entonces sus hábitos van a ir cambiando el mismo miedo del desarrollo de la pandemia obviamente también va a llevar a que la gente tome decisiones diferentes y tome alternativas distintas de trabajo tenemos que analizar también el impacto a nuestros proveedores cómo va a ser esa cadena de suministro nuestro impacto operacional el impacto en los productos y servicios como hablábamos seguramente vamos a tener que hacer cambios en esos productos y servicios y ya lo vamos a mirar replantear rápidamente nuestra estructura de negocios para ver cómo vamos a poder dar respuesta a estas necesidades nuevas por supuesto el impacto financiero y el impacto a los trabajadores entonces tenemos que tomar este análisis hacer una evaluación de cada uno de ellos y para hacer esta evaluación son algunas de las herramientas que también queremos compartir con ustedes que yo creo que el día miércoles les vamos a estar enviando lo mismo para las personas que estén interesadas en el tema algunas herramientas que les van a permitir a ustedes hacer ese análisis en cada uno de estos factores que evalúen piensen qué tipo de impactos pueden llegar a tener en cada uno de estos puntos entonces ¿qué debemos tener en cuenta? algunos aspectos de los que se han visto de esos análisis que se han venido desarrollando en el mercado de los cambios de hábito pues obviamente está el tema de la virtualización lo que hablábamos antes si bien nosotros íbamos en un proceso de ir involucrando la parte digital en todos los negocios y se hablaba ya de que los negocios que no estuvieran en internet y en la parte virtual pues poco a poco irían desapareciendo pues ese proceso se agilizó de una manera impresionante lo que antes se consideraba en años empezó a pasar en días porque es la única forma en este momento por lo menos de cuarentena especialmente que se puede entrar a hacer negocios prácticamente todos los negocios se pueden hacer alguna parte de forma virtual podemos llegar al cliente de alguna manera de forma virtual y la invitación precisamente está en eso en que podamos nosotros analizar y eso es un tema que también nosotros queremos apoyarnos en ayudar a buscar alternativas escenarios cómo puedo yo entrar a volver ese negocio físico que de pronto teníamos antes en algo virtual cómo lo podemos entrar a trabajar entonces obviamente esa parte se nos agilizó bastante la educación virtual pues también se ha venido desarrollando bastante ese tema de la educación virtual pero en este momento cogió muchísimo más auge muchos estudiantes en este momento sí están peleando porque la educación virtual no es igual pero tenemos que tener en cuenta que realmente eso nos cogió imprevisto y obviamente las instituciones no estaban preparadas para poder responder ante una educación virtual entonces obviamente no tienen las herramientas no tienen el material pero ya de una manera estructurada la gente que ya la conoce y que la ha venido trabajando de una manera adecuada pues se da cuenta que se va a mejorar muchísimos aspectos en su estilo de vida porque los transportes especialmente las personas que viven de pronto en ciudades tipo Bogotá pues obviamente se convierte en algo muy complicado obviamente eso nos va a dar un poquito más de tiempo para nosotros en nuestras casas y demás de pronto se empieza a ver las distintas alternativas y las cosas buenas que puede llegar a tener la educación y muchos padres de familia quizá en este punto empiecen a preferir por ejemplo esa educación virtual que exponer por lo menos durante este tiempo este año quizá el año entrante a sus hijos a un proceso de contagio por el tema del miedo de la pandemia como tal todo eso es lo que tenemos que ir analizando en ese punto obviamente el trabajo remoto pues es en este momento lo que estamos impulsando más y sabemos que una vez finalice la cuarentena obligatoria vamos a tener que seguir trabajando lo posible el trabajo remoto para poder ayudar en la situación es importante que contemplemos todos los aspectos de la interacción se requiere redefinir los procesos la interacción como tal que están manejando en ellos los cambios como tal para evitar que haya menos contacto con las personas y virtualizar lo más posible la flexibilidad es vital porque como los cambios se están dando permanentemente en este tema entonces nosotros tenemos que ser capaces de adaptarnos de manera permanente en este punto y aquí hay un llamado importantísimo a todas las personas y las empresas que han desarrollado de pronto sistemas de gestión o han estandarizado sus procesos y es el cambio de mentalidad que nosotros tenemos que realizar si bien es cierto los procesos son necesarios nosotros no podemos dedicarnos a implementar sistemas de gestión de papel que lamentablemente muchas veces ha ocurrido tenemos que asegurar que nuestros sistemas de gestión sean ágiles que sean flexibles que seamos capaces de entrar a definir un proceso en un día y hay posibilidad de hacerlo de ahí la importancia del cambio de mentalidad que también queremos ir apoyando en ese desarrollo y en ese cambio como tal cambia el esquema de transporte obviamente se tendrán que ir disminuyendo las movilizaciones del personal eso es vital la mayor interacción de las familias entonces aquí resulta que muchos parámetros también muchos temas de lo que nosotros hagamos de la organización tenemos que contemplar que si la persona está trabajando en casa la interacción familiar puede llegar a afectar el desarrollo del trabajo así que hay que empezar a establecer unos lineamientos claros de cómo va a ser que se trabaje en familia y el control con los mismos trabajadores obviamente no es el mismo o sea no se trata y eso sí me parece buenísimo no se trata de controlar cuántos minutos segundos está una persona en un puesto de trabajo sino entrar a evaluar resultados así que ese es otro esquema de cambio que tenemos que tener dentro de nuestra organización cómo vamos a evaluar el desarrollo de nuestro personal a través de resultados nosotros digamos que ya no nos tiene que preocupar tanto si está a las 7 en punto de su puesto de trabajo y salió a las 5 de la tarde sino en el resultado como tal lógico hay ciertas actividades de atención al cliente que pues deben cumplir un horario pero en la mayoría de los casos pues es importante evaluar los resultados y es importante tener en cuenta que a partir de toda esta situación que se está presentando dentro de los cambios de hábitos se ve que muchas de las cosas que nosotros ya estamos acostumbrados a contratar y hacer por aparte pues las mismas personas en este punto les pueden empezar a hacer como el caso que les comentaba de la empresa de pinturas bueno es una persona que son personas son familias que ya ha dado resultados ha funcionado oportunamente que deciden entrar a hacer sus actividades que anteriormente por la mente jamás se les había ocurrido entrar a pintar pero pues bajo las circunstancias pues decidieron empezar a desarrollar ese nuevo hábito o en la misma parte de cocina también estamos nosotros muy conectados con un supermercado y es increíble escuchar a la gente como dicen uy yo tengo que venir a comprar losa porque ni losa tengo no tengo ollas porque jamás en la vida había cocinado en la casa nunca había hecho mercado y es la primera vez que estoy haciendo mercado cosa que también tienen que entrar a mirar los restaurantes que son otros otros de los grandes damnificados en este punto si de pronto empezamos a enseñarles a las personas bajo una estructura clara de negocios un modelo de negocios bien montado cómo entrar a hacer platos especiales cómo cocinar qué productos utilizar pues ahí podemos ir empezando a desarrollar un nuevo negocio y obviamente el tema de los domicilios que es vital obviamente este es un factor un sector del negocio que en este momento se está volviendo columna vertebral de todas las actividades que se están desarrollando y también tenemos que ir pensando cómo nosotros podemos utilizar y aprovechar esas cadenas logísticas de domicilio que se puedan llegar a manejar el tema del conocimiento y el control este es un aspecto que con los distintos consultores de Conecta Américas con quien tuvimos una reunión este fin de semana se hablaba bastante sobre la velocidad de la generación de este conocimiento en este punto la necesidad de investigación hay un factor prioritario en este aspecto también que cuando nosotros vayamos a contratar nuevos trabajadores tenemos que tener muy en cuenta y son las habilidades de investigación y el conocimiento que se debe estar capturando y monitoreando de manera permanente porque lo cambiamos los cambios son constantes entonces como es algo totalmente nuevo y que en este punto ni siquiera los modelos económicos funcionan porque lógicamente todos estamos a la deriva mirando y en la expectativa es importantísimo estar captando el conocimiento y estarlo procesando de manera adecuada entonces el análisis de datos el análisis y la parte de la gestión de conocimiento es supremamente vital y va a coger muchísimo más importante más importancia la que tenía anteriormente un aspecto vital que tenemos que tener en cuenta y que debemos tener mucho cuidado muchos de los empresarios a la hora de tomar decisiones aquí no se trata de simplemente buscar reducir gastos y costos que por supuesto hay que hacer pero hay que hacerlo contemplando lo siguiente debido a la circunstancia que nosotros estamos viviendo en este momento los procesos de inocuidad del cuidado del ambiente y de la parte de la protección a los trabajadores cobran mucho más relevancia que antes pero hay un cambio importantísimo y es el llamado a todas las personas dedicadas a apoyar a las organizaciones en la implementación de estos temas todos los sistemas deben ir completamente orientados a la acción nada de temas teóricos aquí es acción si bien necesitamos algo de documentos no tenemos nosotros por qué centrarnos en ellos vamos a empezar a actuar el tema de la parte ambiental muchísima gente se ha dado cuenta cómo a través de estos procesos de cuarentena ha recuperado el ambiente todo su vigor así que va a ser algo que sigue pendiente en las cabezas de las personas esto no es algo que vaya a eliminar ese interés por el cuidado del ambiente todo lo contrario refuerza la necesidad de que las organizaciones estén siempre pensando en el cuidado del ambiente y obviamente el tema de la protección del trabajador porque nosotros aquí muchas empresas de los esquemas a veces trataba de hacerles el simulacro del plan de emergencias y todo eso ay eso para qué si eso nunca va a pasar aquí la situación cambia ya hay más conciencia porque nos estamos viviendo en este punto y sabemos que tenemos que seguirnos cuidando no solamente por el tema del virus sino que de ahí en adelante pues hay muchos factores que debemos controlar a nivel del trabajador pero importantísimo el tema de que deben ser orientados a la acción entonces ahí es vital el desarrollo de esas actividades luego de que hayamos analizado todos esos temas de impactos pasamos hacia la parte de la evaluación de las medidas de excepción aquí es muy importante hacerle seguimiento permanente y evaluación adecuada a cuáles de esas medidas que se han adoptado nos conviene más a nuestra organización cada organización es diferente vuelve y juega dentro del material que les queremos compartir a ustedes también hay una serie de herramientas que nos ayudan a identificar cuál podría llegar a ser las mejores medidas que podemos aprovechar en este momento vemos medidas de excepción tales como el aplazamiento de obligaciones tributarias obviamente medidas financieras a través de las entidades de los bancos como tal hay alternativas en este momento a través de las vintage que ya no son bancos sino son otros mecanismos también de financiamiento que pueden ser muy interesantes en este punto y vale la pena también analizar para cada empresa analizar las alternativas laborales las fórmulas de negociación diferente acá es importantísimo entrar a evaluar cómo podemos llegar a negociar con nuestros proveedores ya no es solamente la compra y venta común y corriente sino que en algunas oportunidades se ha empezado hasta generar especies de proyectos bueno yo necesito este servicio usted necesita tal cosa entonces organicémonos aliémonos y saquemos las cosas de esta forma ahí es importante también entrar a conocer muy bien muchos programas del gobierno que a veces pasan desapercibidos por muchas empresas y se pierden oportunidades importantes en este por ejemplo en este momento por ejemplo se está impulsando mucho a través de Colombia Productiva un portal que es básicamente una red empresarial también que se está trabajando a nivel en Colombia aunque también está aliada con Conecta a nivel latinoamericano que se llama compra de lo nuestro.com en este punto precisamente se busca lograr hacer contactos entre proveedores y clientes de distintos productos y servicios y se están generando comunidades de los distintos productos y servicios en pro de ayudarse precisamente mutuamente en los distintos sectores entonces vale la pena revisar el programa que tiene el gobierno en este momento de fábricas de productividad del cual hace parte aliados a tecnología y calidad como proveedor es un programa que aporta una serie de recursos a las pequeñas y medianas empresas con el ánimo de que en un proceso de implementación de mejoras de productividad precisamente esos procesos operacionales de eficiencia de costos de parte comercial según las necesidades que tenga la empresa el gobierno a través de la cámara de comercio el mismo programa como tal le brinda el 85% del recurso por un tiempo de asesoría y de apoyo en el desarrollo de la actividad quiere decir que la organización apenas tiene que responder por un 15% vale la pena entrar a mirar esos programas para poder de pronto aprovechar esos recursos lo mismo hay en la parte del ministerio de telecomunicaciones del ministerio de la parte de ciencia y tecnología hay bastantes convocatorias que nos pueden llegar a ayudar en temas de adquisición de recursos en este momento también en abril va a salir una convocatoria de Zainoa que también está promoviendo el desarrollo de actividades y de proyectos enfocados a mejorar la productividad de las organizaciones y brindan recursos no lo que no reembolsables por 200 millones de pesos hasta con 200 millones de pesos en las distintas organizaciones hay líneas de crédito a través de PINDETER y pues en cada uno de los distintos sectores se han venido generando los programas como tal entonces el llamado aquí es busquemos la información obviamente nosotros también estamos en ese proceso y pues podemos aportarles las distintas medidas que se pueden llevar a ver para ver cuál de ellas podemos entrar nosotros a aprovechar y de qué manera cómo lo podemos utilizar teniendo en cuenta eso es hora de analizar lo que les decía los riesgos y las amenazas todo eso es la parte positiva pero nosotros tenemos que actuar con pies de plomo acá entonces tenemos que entrar a analizar todas esas opciones que tenemos qué riesgos nos puede llegar a generar en la organización y obviamente si cambiamos nuestra estructura de negocios pues qué amenazas podemos llegar a tener hacer la valoración analizar los distintos escenarios y acorde con esa valoración tomar la mejor de las alternativas para nuestra empresa que hay que arriesgarnos sí es cierto pero aquí no es algo muy claro que el que no arriesga no gana nada así que le han llamado precisamente a trabajarlo hacerlo porque pues igual montar una empresa en cualquier momento es un poco locura pero puede ser una locura controlada adecuadamente si hacemos los análisis correspondientes esa es la parte importante bueno importantísimo que tengamos en cuenta las organizaciones que en este momento nosotros tenemos que asegurar que nuestra empresa tenga estas cuatro características fundamentales primero debe ser integral es decir necesitamos enfocarnos en los procesos en las personas en el ambiente y en todas las partes interesadas aquí ahorita se está hablando mucho de un término que ya no es competencia sino co-o-petencia ¿cómo con la competencia voy a entrar a colaborar? ese es uno de los factores que incluso nosotros hemos venido trabajando aquí en ATCAL también y es buscar aliados estratégicos para nuestras actividades nosotros no somos expertos en todo lógicamente tenemos una especialidad pero sabemos que en materia de los procesos en materia de sistemas de gestión hay muchas necesidades de las organizaciones entonces en este punto específico por ejemplo el tema del COVID nosotros no prestamos procesos de servicios de limpieza y desinfección porque pues no es nuestro corto pero resulta que tenemos un aliado a través del cual hacemos esas actividades y le prestamos el servicio a nuestros clientes porque son actividades que ellos requieren y nosotros nos hemos dado cuenta dentro del proceso y nos acompañamos como tal está el tema de la parte psicosocial que ahorita es tan importante porque este tema genera angustia genera ansiedad realmente genera unos factores especiales en la parte psicosocial para todo el mundo que tenemos que empezar a trabajar entonces ya estamos mirando alternativas con otro de nuestros aliados mental organizacional por el tema relacionado con la parte psicosocial entonces la invitación es a eso también miremos los aliados unamos empecemos a trabajar en conjunto para poder responder las necesidades de las distintas personas como les comentaba también está el tema de economía aplicada que nos ayuda con esos análisis económicos sectoriales que pues podemos empezar a trabajar en lo que son los contextos de cada una de las empresas tiene que ser una empresa sistemática no más islas de trabajo la comunicación es uno de los factores más críticos en toda organización y que en este momento en que ya no vamos a poder estar tan junticos pues tenemos que reforzar de una manera bastante bastante fuerte entonces tenemos que analizar la empresa como un todo la empresa no es un proceso la empresa son varios procesos y varias personas lo que les comentaba de la parte de ligera no más procesos complejos los procesos complejos aquí tenemos que eliminarlos por completo dentro del análisis que nosotros hagamos de los procesos tenemos que revisar que sean los más sencillos posibles y con menos pasos para poder entrar a cumplir la actividad y por supuesto adaptable tenemos que reaccionar ante cada tipo de situación que vayamos viendo frente al monitoreo que estamos realizando aquí quiero hablarles de unos puntos principales de unos aspectos claves que debemos tener en cuenta para poder tomar las mejores decisiones en cada caso primero que todo tenemos que saber que tenemos que cambiar nuestra mentalidad nosotros usualmente siempre hemos sido muy reazos en cambio y en este momento las cosas que antes podrían llegar a parecer imposibles son las que tenemos que muchas veces contemplar para poder reactivar nuestro negocio como hablábamos alternativas hay muchas incluso aquellas empresas que de pronto aparentemente no tienen nada que hacer de pronto reorganizando el trabajo lo pueden hacer vemos como las empresas textiles en este momento enfocaron todos sus esfuerzos en lo que se necesita actualmente tapabocas de lo que les comentaba del tema de los Airbnb y del sector turístico listo enfoquémoslo por ese lado empecemos a trabajar por esa parte porque no podemos quedarnos quietos y así para cada una de las distintas alternativas se puede llegar a manejar evitar el pánico porque el miedo es el peor de los consejeros si nosotros nos dejamos llevar del miedo pues no vamos a tomar decisiones adecuadas no podemos llegar y decir no ya me quebré voy a cerrar no yo los invito a que tomemos tranquilidad con tranquilidad analicemos pensemos los invito a que apliquen estas herramientas que les queremos hacer llegar para que vean que poco a poco van apareciendo las oportunidades los escenarios que efectivamente hay algo por hacer realmente gracias a dios en el punto en que estamos en este momento nosotros tenemos muchas alternativas y la tecnología nos ayuda bastante de pronto años anteriores que es uno de los factores también que se está mirando una crisis de estas y que se vivieron por si en los años 1900 duraban hasta 30 años en superarse porque pues hombre es que no había mayor opción para cómo trabajar en este momento tenemos alternativas hay que buscar cómo nos adaptamos a esas nuevas necesidades el presupuesto fundamental la invitación es a que nos sentemos a proyectar a poner en números cada una de las cosas que nosotros podamos mirar las distintas alternativas y el trabajo por planeación de escenarios que es el que tenemos que trabajar ahorita cada escenario debe tener su presupuesto y su proyección para que podamos nosotros empezar a hacer un buen manejo porque tiene que ser un manejo muy adecuado de cada dinero de cada peso que tenemos porque pues tenemos que invertirlo de la mejor forma hay que reducir los gastos y costos pero para esto no se trata de tomar decisiones como muchas veces pasaba anteriormente no vamos a finalizar los contratos de las personas de servicios generales entre otras porque son de las personas más críticas en este momento porque la parte de la infección es fundamental pero tenemos es que tomar la decisión de empezar a buscar en cada uno de nuestros procesos cuáles son los costos que se están generando y ya vamos a mirar algunos puntos y los gastos que podemos nosotros entrar a controlar entonces es fundamental ese desarrollo de actividades normalmente tenemos que tener mucho miedo a las deudas sí pero a las deudas malas ¿a qué me refiero con las deudas malas? aquellas deudas que nosotros contraemos para utilizar productos que no nos van a rentar nada si vamos a comprar no sé un televisor que no nos va a dar absolutamente nada en retribución a eso le tenemos que tener miedo pero en este punto es claro que para poder avanzar vamos a necesitar endeudarnos en muchas cosas pero esa decisión de deuda tiene que ser una deuda buena que nos permita endeudarnos sí pero para generar inversiones que es otro de los puntos que estamos hablando acá no es que porque yo ahorita estoy escaso de dinero voy a dejar de invertir todo lo contrario nosotros tenemos que ser tan disciplinados que vamos a poder tomar una proporción de dinero que podamos tener y empezarlo a invertir porque esa inversión es la que nos va a ir generando poco a poco nuevo flujo de dinero para ir saliendo de esta situación obvio tenemos que apretarnos en gastos y en gustos sí tenemos que hacerlo pero tenemos que destinar esos rubros y buscar la mejor manera de invertir para poder sacar dinero de manera posterior así que el tema importante también es no piensas que tú estás solo sino buscar la asesoría los expertos en cada una de las distintas materias por eso les decía que aquí estamos tratando de trabajar con una red de aliados cada uno experto en su tema porque ninguno somos genios para sabérnoslas y mucho menos en este tema de incertidumbre que estamos viviendo todos donde muchas de las teorías y todos los conceptos que estaban definidos ahorita como que pierden valor porque no estamos en una situación normal así que la invitación es asesorarte educarte rodearte todas las personas que sean necesarias para tomar las decisiones oportunas cuando hablamos de invertir también tenemos que tener en cuenta que parte de esa inversión está en buscar las personas expertas en cada tema para poder entrar a tomar las mejores decisiones porque el costo de aprendizaje es bastante elevado acá te dejamos también un modelo de negocios de los puntos que tú tienes que entrar a revisar cuál es tu idea principal de negocio de dónde nace qué es lo que quieres lograr tu mercado objetivo para que entres a evaluar esos cambios de hábitos en el cambio de costumbres y demás que se pueden llegar a presentar los distintos escenarios como te decían importantísimo evaluar alternativas y escenarios de todo lo que puede llegar a pasar ojalá montaras un escenario negativo un escenario neutro y uno de esperanza positivo como tal redactar claramente una vez identificados todas estas nuevas necesidades cuál va a ser tu propuesta de valor para este mercado qué es lo que le vas a solucionar qué problema qué dolor qué situación que en este momento tu mercado objetivo está teniendo qué es lo que tú le puedes solucionar importantísimo para que lo puedas entrar a manejar y a partir de eso pues plantear las soluciones a esos problemas de una manera clara mediante unos servicios y unos productos que sean atractivos para el mercado objetivo de ahí la importancia de que teniendo claros estos productos hay que establecer cómo vamos a empezar a ganar dinero por supuesto no podemos negar que una empresa no necesita ingresos lógico que todos necesitamos ingresos pero tenemos que pensar cómo podemos ayudar a nuestro mercado objetivo cómo podemos ayudar a nuestro público y así mismo cómo nos vamos a lucrar nosotros en este momento existen muchas alternativas de modelo negocios muchísimas ya no es la compra venta de productos y servicios normal hay temas de publicidad hay temas de comisiones hay muchísimos factores que a través de internet pues se generan que también los invitamos para que a través de nuestras páginas de la librería implementando ese GI que tenemos una librería virtual vamos publicando también mucha información todo esto lo vamos a ir trabajando también dentro de nuestra página web estamos estableciendo un sitio específico con bastantes tips de continuidad de negocio entonces ahí iremos subiendo información importante para que puedas tener en cuenta en este desarrollo vital definir la estructura de los costos en este momento hay que hacer un monitoreo y un seguimiento muy detallado de los costos que se pueden llegar a generar en todo este proceso como les decía mirar nuestro sistema de valor normalmente nosotros nos hablan de la cadena de valor que son cómo son los procesos dentro de mi organización pero aquí la invitación es mirar más allá entonces vamos a ver qué pasa con los proveedores qué pasa con la cadena de distribución y obviamente entrar a estructurar y organizar los pasos de nuestros procesos la mejor forma de poder disminuir costos y gastos es a través de una buena gestión en nuestros procesos entonces ahí es donde es importante entrar a analizar y evaluar y hace parte también de las herramientas que les comentaba que queremos mandar es poner el miércoles básicamente a la gente interesada en cómo podemos hacer una evaluación de cada uno de estos procesos que nosotros tenemos dentro de las empresas para identificar las posibilidades de mejora en temas relacionados con costos y gastos dentro de las actividades con todo esto pues tenemos que revisar nuestra proyección financiera cómo vamos a lograr mejorar el tema del cobro por nuestros productos y servicios que sabemos que en este momento pues está bastante limitado el tema entonces cómo vamos a negociar disminuir y controlar los costos de la operación disminuir y controlar los gastos costos y gastos el endeudamiento que si bien lo que les decía sabemos que tenemos que endeudarnos pero hay que controlarlo porque esas deudas tienen que ser enfocadas hacia una inversión no hacia un gasto mejorar y controlar la liquidez de la organización qué alternativas podemos llegar a tener con ese punto disminuir y controlar la cartera por cobrar cómo vamos a poder entrar a manejar básicamente ahí importando lo que les decía de pronto establecer productos pequeños actividades pequeñas que las empresas no tengan que disponer de un recurso muy alto para poder entrar a contratar nuestros productos o servicios y por supuesto el control de la rentabilidad de la organización teniendo la proyección financiera clara hora de ajustar nuestros procesos entonces como les decía revisemos la cadena de valor de nuestros proveedores cómo nos suministran ellos ese producto servicio a nosotros porque eso nos va a afectar de manera directa la prestación de nuestros servicios qué cadena de valor están manejando los canales de distribución que sabemos que ahorita se está afectando bastante por el tema de los domicilios se está cambiando entonces tenemos que analizar cómo funciona y la cadena de valor de nuestros clientes por lo que les mencionaba todo este impacto que va a tener los clientes lo vamos a recibir nosotros hay que analizar cada uno de estos factores y dentro de nuestros procesos cada uno de ellos en las herramientas que les vamos a otorgar ustedes se van a dar cuenta debemos buscar que sean procesos muy sencillos muy ágiles eliminar todos los reprocesos eliminar todas las tareas innecesarias realmente cuando uno entra a hacer una evaluación de procesos se da cuenta que hay cantidad de tareas que no se necesiten y simplemente generan una cantidad de trabajo extra que no vale la pena hay que optimizar el uso de la tecnología indiscutiblemente en este momento es hora de aprender el manejo de la tecnología más que nunca entonces tenemos que aprovecharlo como debe ser la comunicación adecuada la flexibilidad y la acción ante todo antes que la documentación entonces no más sistemas de papel no más procedimientos engorrosos de 30 40 hasta 50 hojas que hemos visto a veces eso no nos sirve para nada tenemos que ir directo a la acción así que aquí va a cambiar también muchísimo la forma de implementar sistemas de gestión y ahí es donde los empresarios se van a dar cuenta de la importancia de lo que es un sistema de gestión porque todo eso los tiene que llevar a poder mejorar su productividad y mejorar su rentabilidad de manera adecuada así que nada la invitación claramente es que aprovechemos este tiempo para pensar planear y crear hay muchas cosas por hacer y nosotros queremos estar con ustedes de la mano aportándoles un granito de arena con el conocimiento que nosotros tenemos adicional al conocimiento que nos brinda las entidades con las cuales estamos trabajando como Poletaméricas el Banco Interamericano de Desarrollo Colombia Productiva para que podamos salir adelante en todo esto esto es un trabajo en conjunto es un trabajo que tenemos que hacer de la mano y quiero que veas tú en Arcal en Aliados en Tecnología y Calidad un aliado real que les va a dar la mano en cada momento y en cada situación que se va a presentar entonces pues no sé si hay algunas preguntas que contestar nos estamos alcanzando porque ya no fuimos ahora y media y las respuestas que van por interno a los correos que todos nos han dejado en los comentarios a menos de que no sé si quieras seleccionando las preguntas que pasan en las noticias pues de acuerdo a lo que estamos hablando con Pomercio con Mercadeo ¿la tienes de pronto ahí o? a mirarlas en el chat bueno a ver que me encuentro por acá bueno ¿dónde está? acá nos está preguntando Lady Maggi si brindamos asesoría para el diseño e implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo si nosotros dentro de nuestros servicios desarrollamos la implementación de estos procesos orientados y en este momento estamos haciéndole un vuelco gigantesco al tema para como les comentaba también ser mucho más asertivos hacerlo de manera más corta pero mucho más sustancial como tal contaba uno de los trabajadores la microempresas la podemos asobrar estamos dispuestos al tema uno de los aspectos dentro de nuestra reinvención propia que estamos haciendo del proceso precisamente es que estamos buscando satisfacer las necesidades más específicas que pueda llegar a tener la organización entonces se trata de identificar en primera instancia cuáles son esas necesidades e ir estableciendo un plan que nos convenga a los dos para que efectivamente las personas pues tengan reciban de forma lo más rápido posible la información y todo el proceso de análisis que necesitan para poner en práctica sus empresas pero de manera escalable que no sea todo al mismo tiempo sino paulatinamente pero ágil para poder tomar las mejores decisiones el material en efecto vamos a estar enviando en los siguientes días el día de hoy creo que se alcanza a mandar el primer correo con una lista general de los puntos de análisis para el tema de continuidad el día de mañana se van a mandar algunas tablas donde se hacen los análisis de las distintas alternativas por ejemplo que tenemos con temas de financiamiento y con temas de las opciones del manejo de contratos laborales vacaciones o suspensión de contrato como afectaría económicamente a toda la empresa en los distintos puntos para poderlo trabajar y al día miércoles las herramientas que nos permitirán hacer unos análisis unos diagnósticos más enfocados hacia la parte de las necesidades de cada una de las empresas de los distintos procesos nos pregunta si las herramientas de diagnóstico tienen algún costo no estas herramientas son gratuitas queremos que ustedes hagan sus análisis sus evaluaciones y puedan empezar a tomar decisiones frente al tema estas herramientas no van a tener costo bueno nos pregunta por acá Alejandra que si tenemos alguna herramienta para el control de los nuevos requisitos legales estamos nosotros estableciendo tenemos pues unas matrices de requisitos legales y dentro de los parámetros de la evaluación que estamos haciendo también estamos sacando unas listas de chequeo para controlar esos nuevos requisitos que van saliendo porque hoy por ejemplo salió una guía sobre los puntos que se deben tener de algunos aspectos que se deben tener en cuenta en materia de seguridad y salud en el trabajo entonces allí lo estamos contemplando bueno acá la nos pregunta si tenemos alguna plataforma donde se ofrezcan cursos para aprovechar este tiempo de cuarentena en efecto dentro de las herramientas que nosotros tenemos se encuentra un portal de formación a través de los cuales pues ya veníamos trabajando con integración en cursos virtuales nosotros por ejemplo somos proveedores autorizados por el ministerio de trabajo para la realización del curso de 50 horas y tenemos diplomados tenemos distintos cursos allí para el manejo de los sistemas de gestión también lo vamos a estar trabajando lo estamos lo estamos nutriendo de más cursos en cada uno de los puntos que necesitamos y también estamos definiendo porque hemos visto con las necesidades de muchos clientes que puede ser una herramienta que vamos a poner a disposición de nuestros clientes para que puedan utilizarla y brindar la formación que requieran ya a nivel interno de por sí ya con algunos clientes lo habíamos hecho como el grupo team donde ellos manejan su plan de formación a través de esta de nuestra plataforma de formación entonces son cursos propios de cada una de las empresas para poder impartírselos a sus trabajadores y clientes si es el caso y también pues va a estar dispuesta como tal dentro del tema bueno Viviana Rodríguez nos pregunta si tenemos curso de manipulación de alimentos y efectivamente sí bueno entonces pues sí efectivamente hay bastantes preguntas adicionales igual las vamos a estar contestando a los distintos correos que nos están mandando que nos están enviando porque nos extendimos un poco en la charla y pues nada agradezco que ustedes hayan participado que estén aquí que ojalá les haya servido esta presentación y yo espero también estoy muy segura que las herramientas que vamos a poderles suministrarles van a interesar y les van a servir de mucho para poder reencausar sus empresas y sus actividades después de de toda esta charla pues quiero dejarles claro que nosotros en la empresa estamos dispuestos a ayudarlos queremos darles una mano en lo que nosotros conocemos y sabemos y pues aportar puntos para que podamos salir de esto cuanto antes y poder tener un mejor futuro entonces pues muchísimas gracias por todo a todos por su participación ya les estaremos comentando igual también en nuestro canal de YouTube vamos a dejar establecidas unos canales de preguntas y respuestas donde vamos a aclarar otros puntos y otras dudas así que los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y por supuesto que estén al tanto de toda la información que vamos a estar compartiendo con todos ustedes muchísimas gracias gracias Gracias. 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 Gracias.